Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, sí, en este lugar que cada vez está más deprimente, pero no, al contrario, es irónico, porque no estamos tristes, al contrario, estamos muy contentos porque próximamente estrenaremos un lugar nuevo para crear contenido, pero ahorita estamos con las reminiscencias, lo último, lo que queda. Ahora, continuamos con el Anecdotario, que por eso le dieron play a este video, que se trata de mi historia con Will Smith, así es, viajé con Will Smith a Europa, específicamente a Hungría, específicamente a Budapest, e hice muchas cosas y hay muchas cosas que no salieron en el video y por eso quise hacer este Anecdotario, muchas personas me han preguntado acerca de esto, es por eso que teníamos que hacerlo, teníamos que armarlo, así que, ¿cómo estuvo este rollo? Hace rato estábamos platicando fuera de cuadros acerca que Will Smith es una de las figuras más grandes de la industria cinematográfica, sin embargo, no me había tocado nunca entrevistarlo. Había estado con él en una conferencia de prensa para la película esta que se llama Bright, Netflix, en alguna Comic Con, pero fuera de eso no había convivido con él en todo este tiempo que tiene inventado el concepto de cine, que llevo a cabo y que llevo a ustedes a través de primero de la lata y después de Combo, ocho años y no había entrevistado nunca a Will Smith y este año he convivido con él dos veces, una como entrevista que vino acá a hacer algunas escenas de Bad Boys 3, ese día estuvo de locos porque fue a Morelos, no sé si a Cuernavaca o como tal, a una parte de Morelos y después en helicóptero se fue hasta el Estado de México. Este lugar que va a retratar otra parte de la Ciudad de México, pues sí, las afueras de la Ciudad de México, la parte que yo supongo que van a querer retratar algo así como más rudo, porque sí, no precisamente se fueron a la parte más tradicional o a la parte más bonita estéticamente, sino a la parte más viva, la parte exótica. Ese fue el lugar que eligieron y hasta allá nos lanzamos a ver parte de la filmación y sobre todo para entrevistar a los protagonistas, al señor Martin Lawrence y a Will Smith, Martin Lawrence, un cachetón loco que se carga. Ya, pues qué, o sea, muy chistoso porque cuando se hizo Bad Boys 1, Will Smith era como que el talento emergente, el rookie, el novato y Martin Lawrence ya había hecho varias películas de comedia y era la estrella. Y entonces Will Smith en esa película de Bad Boys, él era como el más serio y Martin era el que hacía más la parte de comedia. Ahora quién sabe cómo va a ser, porque ya las cosas han cambiado un poquito en cuestión del protagonismo, en cuestión del estilo de películas que han hecho ambos, no sé qué va a pasar. Pero bueno, ahí lo conocí, muy chistoso porque yo no sé qué diría Will Smith si le cayó en gracia o no. La entrevista, cerraron como varias partes de ahí de este lugar y entre ellas agarraron como una escuela, no sé si era una primaria o un kinder. Todo eso lo agarraron como base para toda la producción, para darles de comer a la producción y meter ahí camionetas, catering, los campers, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo agarraron y como todo está como en monto, o sea, le empezaron a construir esa parte de México, le empezaron a, como muchas otras partes del tercer mundo, le empezaron a construir en la montaña así, así, o sea, le empezaron a poner una casita y otra y otra. Y entonces, por ejemplo, en esa parte que te estoy diciendo, la escuela está, pues aquí, hay casas como hacia arriba, hacia la montaña, ¿no? Entonces, pues en una de las calles aledañas, pues veías todo para abajo, entonces se veía donde estábamos haciendo la entrevista y los vecinos ahí se ponían ahí como si tuvieran su propio palco saludando y obviamente todo el mundo quería ver a Will Smith, pero en algún momento alguien me reconoció, se hizo la bolita y entonces cuando yo salía, gritaban. Y entonces se interrumpían las entrevistas, porque estaban las entrevistas desarrollándose y yo me asomaba y me saludaba. Y yo así, shh, no. Muchas gracias por el cariño y todo, pero sí me daba pena. Y también cuando salió Will Smith, no me acuerdo si salió él primero o salí yo, obviamente cuando salió él le gritaron y lo saludaron, pero cuando salí yo también volvieron a gritar, entonces, ajá, no salí. Y yo así, shh, y como que no sabían qué estaba pasando, ¿no? Porque es un eco o qué está sucediendo. Igual también hay una parte donde ya estaban en la filmación y como que no dejaban acercarse a la gente, al talento, pues porque si dejan a uno que se acerque, pues se va a llegar todo el mundo a quererse tomar fotos con Will. Y hubo momentos en que sí lo hizo, pero había momentos en los que no podían ensuciar el set con gente ajena a los actores o a los extras. Tenían que mantener como toda la calle limpia. Y entonces les pidieron que no se acercara. Pues no contaban que cuando yo llegaba, pues obviamente, quién soy yo, ¿no? Pues si aquí en México soy un elemento microscópico de la naturaleza, imagínate en Hollywood, soy así una molécula. Entonces, pues decían, ah, pues ese güey que... Y entonces llegaba y se acercaba a la gente, ¿no? Y se hacía un medio un relajo en el set y ya. También buena onda los de seguridad de la película. Pues se acercaban conmigo, oye, ¿necesitas que alejemos a la gente? No, ¿cómo crees, güey? Me dio gusto también saludarlos a todos ustedes. Y padre, me la pasé muy bien en esa entrevista. Tuvo un ratote guardada, pero ya se las vamos a compartir ya en unos cuantos días. Esta película se estrena en febrero. Y por si fuera poco, esa película la va a distribuir Sony. Después me hablan la gente de Paramount y me dice, oye, tenemos una nueva película que estrena ya. Mientras esa estrenará hasta en febrero. Proyecto Gemini se estrena ya. Y ya les compartí algunos videos que organizaron una premiere de fans y además el cumpleaños de Will Smith, nada más y nada menos que en Hungría, en Budapest. Cuando me dijeron que eso, ¿quieres ir a Budapest? Claro, déjame ver qué tengo que hacer. Ok, sí puedo. No, el punto es que me lancé y aparte, no manches, aparte, es bien padre viajar. Me encanta. Me encanta conocer lugares y demás. No quiere decir que no te canses. Me metí una madriza de tres semanas consecutivas, aparte de todo el cúmulo del año, tres semanas consecutivas en que me aventé vuelos de alrededor de 12 horas, más los aeropuertos, ¿no? Se hacía en promedio entre la ida y regreso y los aeropuertos, 24 horas sin problema. Me aventé primero a Sao Paulo, ¿no? México, Sao Paulo, lo de Politician, de Netflix, y luego de regreso. ¿Te das cuenta? Me iba un sábado y regresaba un jueves. Entonces, jueves en la noche. Luego estaba el viernes y el otro sábado agarré otro vuelo a Dinamarca para lo de Lego con Luca. Entonces, estuvimos de sábado a jueves. Llegamos el jueves en la noche, estaba el viernes y el sábado agarraba otro vuelo para Hungría. Hice escala, creo que en París y otra vez de sábado a jueves y de regreso. Es un desgaste cañón. Entonces, lo principal, aparte de lo incómodo o cómodo que pueden ser todas esas horas, ya con tantas millas, pues ya de repente tengo posibilidad que me hagan ahí descuento para la primera clase. Lego sí se munchó con la primera clase ellos solitos. Deja tú eso. El problema es mantenerte despierto ya cuando estás en el país. Están los eventos y estás así. Parece que estás así crudísimo, güey. Así no te puedes mantener en pie. Pero, padre, porque una de las cosas que siempre critico cuando me invitan a alguna otra ciudad del mundo a hacer entrevistas es que los güeyes llegan y te dicen, sí, vas a hacer entrevistas, no sé qué. Métete a ese cuarto y tienes cinco minutos y sales y ya. Lo único que viste son las cuatro paredes brandeadas de la película y ya. ¿De qué sirve que vayamos al otro lado del mundo? Literalmente, si no aprovechan el ambiente natural de la ciudad en donde estamos. Y aquí fue de las grandes y chingonas que ha hecho en las distribuidoras y fue el caso de Paramount porque aprovecharon cada centímetro. Había como dos, como tres cosas que se estaban desarrollando paralelamente. Una era un evento como de influencers, ¿no? Influencers de todo el mundo. Otra era como el junket de prensa como para periodistas que iban a hacer las entrevistas y otro, el cumpleaños de Will Smith y la Premier. Entonces, era una cosa loquísima. A mí me tocó estar en las actividades de los influencers. Estuve como parte de este grupo en donde del continente americano creo que había algún americano, algún gringo, un par de brasileños de pipocando y un servidor. Todo lo demás era de Singapur, de Japón, de Malasia, de Londres. Estaba muy chistoso la cantidad de culturas ahí reunidas. Obviamente, gente local de Hungría y estuvo bien padre porque nos pusieron a hacer diferentes actividades como en este rollo de espías. Primero, nos dieron una plática. Estuvimos tres días de actividades y cuando nos mostraron las actividades que iba a haber, algunas chavas, había un par de chavas muy chistosas de Londres que tenían unos personajes de turistas gringas, medias bobas y estaba muy cagado lo que me estaban enseñando. Pero había tantas actividades que yo en el lugar dije, pues quiero aprovechar. Voy a hacer una parte mucho más, no sé si llamarlo periodística o más dirigida al entretenimiento de cine para combo y voy a aprovechar y voy a sacar al personaje de Scorpion Dorado para que viva todas las experiencias más extremas. Y entonces sí, nos pusieron a hacer como un rollo de disparos láser en unas catacumbas. Entonces estuvo bien fragón eso y aparte me pusieron ahí así es como un circuito correr y demás. Sí me cansé, güey, sí me... Yo y aparte con Scorpion que le hago más a la jadada y voy brincando y voy gritando y entonces terminé así tenías que hacerlo en tres minutos y creo que así estuve al límite. Después agarramos unas motocicletas eléctricas. Subimos como una montaña porque Budapest está formado como por dos poblados si no mal recuerdo mis clases de geografía y demás por Buda y por Pest y entonces se forma Budapest. Entonces estamos en la parte de Buda y está ahí uno de los palacios y demás entonces la forma más rápida es recorrerlo con estas motos eléctricas y estaba muy chistoso porque estamos hablando del grupo de gente que son influencers algunos otros son conductores de televisión otra había por ahí una DJ otro que era PR no sé como que características muy distintas entre ellos y entonces pues no todos son tan extremos y estaba muy chistoso ver el resultado porque ni te preguntaban nada más te decían ah sí vamos a subirnos a motos eléctricas imagínate las morras que jamás habían agarrado muy bien muy bien no te rompas tu madre un señor estaba a punto de romperse su madre porque la clásica de los que yo no soy nada experto en motos soy muy básico pero los que están todavía más abajo del básico uno de los errores comunes para agarrar la moto que la quieren detener entonces la jalan del manubrio y cuando la jalan del manubrio lo aceleran entonces la jalan y se le iba contra la pared le dio un madrazo brutal estaban muy cagados todos como que sufriendo y todos nerviosos está muy chistoso como lo viven ahí y nos pusieron unos actores ahí como si fueran parte de los que nos daban las instrucciones de espía entonces estaba divertido y una de las cosas que más me gustó y aparte no te iban diciendo no te decían exactamente qué actividad íbamos a hacer como para que fuera sorpresa de repente nos suben a un barco en el río Danubio y estaba haciendo medio frío y entonces nos dicen no pásense para acá así que llegamos de esa lancha nos mandaron otro barco y de repente ya no me acuerdo cómo se llamaba la actividad o sea cómo se llamaba la empresa pero el punto es que era una actividad de una lancha rápida vemos una serie de impermeables ahí colgados pónganse un impermeable sí pero ciérrenselo bien yo puta qué es esto y ya nos pusimos el pantalón nos pusimos la chamarra la gorra quítense los zapatos con el frío que estaba haciendo y entonces ya nos pusieron a todos descalzos y me subo a la lancha y estaba mojada todo lo demás traía ya un impermeable pero todos veníamos descalzos un frío wey no manches así sentía como que me estaba dando artritis y empieza a acelerarle capitán pues resulta yo nunca lo había visto en mi vida resulta que era una lancha rápida para derrapar en el agua y vas así y ya te daban la señal vamos una dos tres y le daba el volantazo y entonces lo que hacía es que levantaba una ola que nos cubría estaba bien divertido pero imagínate el frío en las patas me estaba cagando de frío muy muy cagando cuando iba en la velocidad pues yo iba cubierto de la cabeza y de la cara el problema es cuando se me mojó la pinche máscara no pues te empieza a dar muchísimo frío pues los demás se secan la cabeza y se acabó y yo tenía que seguir usando la máscara mojada porque no se secaba la tela y la cantidad de capas que tiene la máscara entonces estaba muy cañón entonces de repente otra parte que hacían de la lancha iban así a madre se frenaba y también como splash así de de Six Flags y todo te bañaba estaba bien chingón estaba bien padre pero sí terminando eso los dedos así artríticos yo muriéndome de frío con la máscara tenía una DJ a un lado estaba muy chistosa porque era ubican a Lissé esta francesita que hubo un momento se puso de moda como una lolita pues ahora se cuenta del mismo concepto así como una DJ de Singapur toda así como cute y entonces así nada más nada más cerró su hoodie y viviendo hacia abajo así y ya no hacía nada más ni disfrutó el viaje las otras las gringas bueno las londinesas estaban muertas de risa se les salió una pestaña postiza muy chistoso y el remate de todo esto fue en los baños termales de Chatsnitch que ustedes no sé si lo han visto en algunas locaciones exóticas de películas la van a poder ver en esta película de Proyecto Géminis ahí fue como el remate está increíble está muy raro o sea son unas estructuras para los que son de la Ciudad de México Coyoacán tiene casas muy antiguas y tiene muros muy altos no sé de qué época pertenezcan pero haz de cuenta así tú ves un edificio alto una casota una bardota alta pero no te imaginas que detrás de eso están esas albercas tan exóticas como parece como albercas romanas como de esas épocas las albercas las hicieron en 1913 y hay unas albercas al aire libre y hay otras que son techadas son aguas termales y está súper súper fashion súper jet set mamoncísimo está increíble es uno de los lugares más exóticos en los que he ido y ahí estaba el señor Will Smith íbamos todo este grupo como les digo de llamados influencers que nos íbamos a topar con Will Smith ya al final de todo este recorrido y así fue a todos nos dio unos cuantos segundos para tomarnos la foto del recuerdo intercambiamos algunas palabras yo en escorpión yo fui de los primeros entonces yo no sabía que tanto tiempo podía hacer cosas con él o no traía una máscara y la había dejado en una maleta que se quedó la producción y que me la dio hasta el final ellos como buena onda nosotros se la guardamos y ahí traía lo que le quería dar pero bueno al final fue como muy rápido y después vi que si tenías chance de platicar más con tiempo con él y entonces ya hice una cosita del peluche en el estuche y se acercó conmigo súper buena onda Will Smith cañón tanto en la entrevista que le hice obviamente él no sabía que detrás de la máscara está el güey que lo había entrevistado que seguramente ni tampoco se acuerda de mí pero o sea nunca me había visto no tenía ninguna referencia ni menos con máscara y nos saludamos y como que cotorré muy bien y en la noche dijeron iba a haber una fiesta de cuando dicen va a ser el cumpleaños de Will Smith pues literalmente era un concierto un concierto o sea armaron como un escenario y al principio pusieron unos cuates ahí a bailar los mismos que me encontré en el balneario pusieron a bailar hacían como freestyle de baile y después la de Singapur se aventó unas rolas como DJ y al final salió Will Smith a cantar sus canciones más icónicas las primeras que hacía antes de ser actor él era rapero o sea rapero al 100% sigue siendo rapero pero se aventó esa primer canción que lo hizo más o menos famoso y que le consiguió el trabajo en el príncipe del rap se aventó también la canción del príncipe del rap se aventó creo que la de Men in Black se aventó la de Wild Wild West me parece o sea ha hecho muchas canciones muchos soundtracks de sus propias películas se aventó la de Aladdín que estuvo muy chido es que estuvo bien padre y ahí nos tenían como en una sección medio VIP en donde nos acercábamos y después al final ahí se llevó a su familia casual literal era su cumpleaños y se llevó a su familia a festejar ahí estaba su esposa y ahí estaban varios de sus amigos el DJ con el que creció desde la primer canción que hizo sigue siendo uno de sus mejores amigos y ahí estaba tocando con él Will Smith rapeando y cantando en vivo con su propia voz una energía brutal al final salieron sus amigos DJs y así organizando si vamos a echarle la luz y no sé qué y lo pusieron a bailar yo de repente así ya me cansaba yo nada más de verlo a qué hora Will Smith le va a decir bueno ya gracias le seguían cantando y seguían haciendo pasitos y todos pasaban los minutos ya déjenlo disfrutar su pastel su cumpleaños llegó ahí estaba Anthony Mackie Falcon ¿por? bueno ahí estaba Anthony Mackie y festejando y todo el mundo echando desmadre Budapest en general yo lo veía vacío ese día estaba todo Budapest ahí todo el mundo estaba echando relajo todo el mundo estaba bailando y esa es mi experiencia con el buen Will Smith que sí dicho sea de paso es un tipazo siempre se porta muy bien con la prensa se porta muy bien con el público el güey de repente alcanzó a ver que alguien tenía su LP el primer disco que tenía y dijo échamelo yo lo quiero firmar y lo firmó y se lo entregó o sea son de estos detalles que de repente no se ven pero pues gracias al anecdotario yo se los puedo compartir y siempre se ha portado muy bien por lo menos lo que me ha tocado a mí ver con la prensa con sus amigos con el público o sea nunca lo ves cansado es una de las grandes estrellas que se ha sabido renovar tiene su canal de YouTube sus anécdotas también tiene como una especie de anecdotario animado una serie en Facebook también es que según yo es una serie que es de cumplir sus sueños su wish list Netflix también sacó unas películas tiene ahí un contrato creo que quieren hacer Bright Daws está muy cañón el señor y te digo hay una anécdota de cómo rechazó el papel de Neo en Matrix muy cagada lo platica muy padre muy dinámico es una de las grandes estrellas de la música de la televisión de ahora del streaming del cine obviamente mi respeto es para Will Smith y vamos a seguirlo viendo en varios proyectos juntos de entrada ya está proyecto Geminis en cines y va a venir Bad Boys 3 espero que les haya gustado este anecdotario espero que lo hayan disfrutado a través de mis palabras y de las imágenes que comparto con ustedes este es el lugar que seguramente se va a quedar cada vez más vacío y más vacío y paulatinamente será invadido por mis enanos pero más adelante les voy a compartir el otro lugar que tenemos está bien fregón que lo hicimos para seguir creando todo esto para todos ustedes yo soy Alex Montiel pasenla chido suscríbanse nos vemos en el cine bye